Luego de varios meses de investigaciones, vigilancias y seguimientos, agentes judiciales destacados en la oficina regional de Osa lograron la detención esta mañana de un hombre de 34 años de edad, quien figura como sospechoso de realizar venta de droga en la localidad de Ojancha de Osa, de donde era vecino. La detención se realizó tras allanar la vivienda del sospechoso ubicado en dicha localidad. Como resultado del allanamiento, además de la detención del citado sujeto, se logró el decomiso de dos armas de fuego cortas, así como importante cantidad de marihuana comprimida y cierta cantidad de cocaína. En la investigación realizada, se logró determinar que al lugar llegaban gran cantidad de adictos para adquirir droga. Además, dicho sujeto al parecer mantenía intimidada a la población de la localidad mediante amenazas y agresiones con arma de fuego. Trascendió que la vivienda allanada se sitúa en un lugar estratégico y de difícil acceso para la policía. Además, el imputado al parecer es una persona muy violenta, diestro con armas de fuego y había manifestado estar listo a enfrentarse a balazos con la policía en cualquier momento. Además, mantenía dentro de su vivienda un perro de ataque. Por ello, el ingreso a la casa fue realizado por el grupo táctico de este organismo, a quienes el sujeto trató de enfrentar durante el allanamiento, pero fue reducido a la impotencia y detenido sin mayores contratiempos. Finalmente fue pasado con informe al Ministerio Público para determinar su situación jurídica.